Miomas o miomas uterinos tienen varios lugares donde pueden estar. Pueden estar en el endometrio, en la capa media que es intramural, en el músculo o en la capa cerosa. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Rosa Castellón, soy ginecóloga y obstetra. El día de hoy vamos a hablar sobre los miomas o miomas uterinos. El término médico que utilizamos es neyomiomas. Todos estos casos normalmente nosotros los vemos una en 20 pacientes más o menos que recibimos tienen miomas. Aquí en Latinoamérica es bastante común. Son lesiones o tumores benignos del útero que se producen y crecen en el útero. Tienen varios lugares donde pueden estar. Según la capa del útero pueden estar en el endometrio, en la capa media que es intramural, en el músculo o en la capa cerosa. Estos miomas pueden tener diversos síntomas. Los más comunes son sangrado uterino anormal, casi siempre sangrado fuertes. Nosotros le llamamos hiperpolimenorrea, que digamos la cantidad de sangrado sea muy fuerte, que la cantidad de días sea muy fuerte. Y también dolor. Puedes dar dismenorrea, que es dolor durante tu periodo menstrual, o dolor pélvico, que es en momentos que aunque no esté tu periodo también tenés dolor. Estos son los síntomas que principalmente hacen a la paciente venir a revisarnos y ahí casi siempre encontramos un mioma. No existe un tratamiento médico. El tratamiento de los miomas es quirúrgico. O sea, la única manera de eliminar los miomas es con cirugía. No existe una pastilla o algo que lo pueda, digamos, eliminar, pero no todos los miomas son candidatos a cirugía, que eso es bien importante. Depende mucho la localización del mioma, el tamaño del mioma y la etapa reproductiva en la que esté la paciente. Si ya es una paciente que está en posmenopausia, si es una paciente que está en edad fértil y dependiendo de eso se valora si se opera o no se opera. Lo bueno de esto es que son completamente benignos, más del 90%, pero sí requieren seguimiento y requieren que tu ginecólogo te lo esté viendo. Cualquier cosa estoy a la orden. Yo estoy aquí en el Hospital Vivian Pela, aquí está mi consultorio, así que con mucho gusto si tenés alguno de estos síntomas o quieren hacerse su chequeo anual, creo que es importante siempre hacer un ultrasonido para descartar los miomas. ¡Gracias!